Los tiempos cambian, por eso no es de extrañarse la salida de los famosos de las emisiones, pero hay veces en las que dichas acciones se viralizan. Como ejemplo de la anterior postura está el caso de Carlos Lourette de Mola. Hace unos momentos, el provocador involuntario Carlos Lourette de Mola usó su cuenta de Twitter para dar a conocer que su emisión de radio sin anestesia se encuentra en la última etapa, por lo que saldrá del aire. El periodista Carlos Lourette de Mola aseguró que esta semana es la última en la que realizará el programa, sin brindar más información sobre el motivo de su salida, derivando en una avalancha de hipótesis en la red. A raíz de lo ocurrido en Twitter, algunos usuarios pensaron que todo se relacionaba con un nuevo proyecto en el que Carlos Lourette de Mola estará presente, una acción que permanece en el plano del rumor. Sin anestesia es una propuesta transmitida por Universal 88,1 de Radio Centro que presenta información del día y algunos análisis de Carlos Lourette de Mola de temas sobresalientes en la semana. Tras el terrible anuncio de Carlos Lourette de Mola, algunos cibernautas rompieron el silencio y pensaron que todo se debe a la cuarta transformación, pero será el mismo famoso quien brinde su versión de los hechos más adelante. Lo que aliviana a los fans de Carlos Lourette de Mola es que el periodista de 42 años seguirá en el programa Despierta de la firma Televisa, brindando noticias y haciendo lo que mejor sabe, informar de manera clara y concisa. Fotografía, Twitter con información del Sol de México, el imparcial y la crónica anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.